¡Hola! Estás en Emilius BGS. El mundo de la moda y la realidad aumentada se combinan para hacer interesantes propuestas. Es que hay tantas posibilidades de creación cuando se tiene creatividad. Y claro, cuando existe también una plataforma de gran capacidad. El proceso se hace mucho más sencillo. Hoy voy a mostrarte un tutorial sobre cómo agregar efectos a tu camiseta o playera, según cómo se diga en tu país. Es una interesante propuesta que acerca a los diseñadores de moda al mundo de la realidad aumentada. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tengo que aclarar que no soy experto en diseñar piezas artísticas relacionadas a la moda, pero te recomiendo que sigas a Don Allen. Él es un crack. Si quieres saber más de esta tendencia, búscalo en Twitter. Bien, empecemos a armar nuestro primer prototipo ideal. Primero, hay que pensar qué elemento visual utilizaremos. Piensa qué contenido tienes que usar en tu prototipo y cómo se vería. En mi caso, usaré uno de mis dibujos más añorados de mi infancia, los Rurax. Vamos hacia Lens Studio. La plantilla que usaremos es Upper Garment Segmentation y aparece desde la versión 4 del Lens Studio. Así que si aún no tienes esta versión, descárgala. Entre las novedades tenemos que ahora podemos generar lentes hasta de 8 megas y, por supuesto, más plantillas potentes como nuestro Upper Garment. Entramos a la plantilla. De primer vistazo, podemos ver de qué se trata este efecto. Nos permitirá agregar texturas, animaciones y textos 3D dentro de la segmentación de nuestra camiseta. Nos permitirá cambiar de color y agregar interacciones potentes. ¿No te parece genial? Vamos a analizar cada elemento de la jerarquía. En Pattern, encontraremos elementos visuales animados y de color. Desactivaremos el Background Color y quedaremos solo con el color negro. Podemos ver ligeramente la animación. Si desactivamos la imagen, quedaremos con el efecto animado. Un elemento importante es poder ajustar la animación o textura que agregaremos. Es decir, controlar su posición, su escala y su apariencia general dentro de la camiseta. Cambiaremos el color principal. Te recomiendo que experimentes bastante con esta parte. En el elemento imagen, podemos agregar otra textura que estará encima de la principal. Y claro, también podemos modificar el alfa. Por supuesto, en este apartado, podemos aplicar efectos de Blend Mode. En esta jerarquía, también encontraremos el elemento texto. Tenemos que habilitarlo para poder trabajar. Este texto se posicionará dentro de la segmentación de la camiseta. Vamos a poner algo chévere, como Emilius VGS. ¿Qué tal se ve? Por supuesto, podemos cambiar los colores de este texto y ajustar también su posicionamiento. Si gustas, puedes agregar objetos 3D. E inclusive, podemos incluir un efecto visual predeterminado como el modo Vintage. Teniendo claro el funcionamiento, pasamos a crear el prototipo. Deshabilitamos el efecto Vintage y también el objeto 3D. En el espacio de imagen de Pattern, agregaremos nuestra imagen relacionada a Rugrax. ¿Y qué mejor si utilizamos en estos momentos a reptar el gran dinosaurio? Falta hacer ajustes. Deshabilitamos Text. En Transform, podemos editar sus dimensiones para que se vea mucho mejor. En el apartado Imagen, bajamos todo el alfa para apagar la animación. Ahora por fin, podemos ver a Reptar. En Tile Settings, centraremos la imagen para que sea el objeto mucho más grande. Podemos seguir creando. Cambiaremos de color a la camiseta. Ahora, podemos agregar una textura adicional para aumentar el interés. En Imagen, utilizaremos este gráfico. Y aumentamos el alfa para hacer el blend. Me gusta mucho este efecto visual. Pareciera que existiera profundidad. Seguiremos experimentando. Como por ejemplo, vamos a incorporar el texto. Este elemento es bien completo. Tiene varias formas de personalizarlo. Por ejemplo, ¿Sabías que puedes agregar un texto dinámico? Podemos agregar fecha de nacimiento, fecha del día. En fin, hay tantas opciones que podemos elegir, que inclusive podemos utilizar Username. Ahora que tenemos todo listo, ¡vamos a probarlo! ¿Te imaginas hacer efectos sobre tu arte o tu estilo? Hay una oportunidad muy grande para que diseñadores y artistas puedan aplicar sus trabajos en el mundo virtual. Estos mundos no tienen por qué estar disociados. Es una gran oportunidad de mezclar ambos universos. Recuerda que esto es solo un prototipo. Yo te he dado una idea inicial. El resto depende de ti. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye.